Compadres, ¿sabían que Goose es fanático de toda la vida de Spike? Lo voy a matar. Esto debido a que si traducimos dos de sus frases al español, dice lo siguiente. ¿Es eso Spike? Quizás, ¡puedo conocer a Spike! ¡Es verdad que espero que Spike esté viendo esto! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos a subir! ¡Oh, no! ¡Oh! Con esto nos queda claro que Goose es algo fanático de Spike. Y si recordamos bien, hay otro brawler con el mismo color de cabello y con el mismo fanatismo hacia Spike, el cual es muy parecido a él. No me esperaba eso, no me esperaba eso. Así que aquí solo queda de una, compañeros. O Goose y Colette son hermanos o primos. ¡Hasta la próxima! Escúchale al like de este video, suscríbete y activa la campanita, compañero, porque si no, hay un rumor de que se te puede caer la ver...